¡Vamos! Le seguimos un poquito a ver qué pasa. Joder, Ana, que está fumada. Se nos va a ostiar y la cagamos. En cuanto pare, le grapamos por conducir fumada. Así le bajamos un poquito la corral. ¡Vamos! Hijo de puta, que tienes que ser tú. Calla que lo gafas. ¿Francisco Santana? Soy yo, ¿qué pasa? ¿Puedes venir un momento? Yo no he hecho nada. Conducir fumada es un delito, ¿lo sabías? ¡Joder! Dejadlo en paz. Os largáis o registro a todos. Coño, que no he hecho nada. ¡No! Voy llevando la grúa que se lleve la moto. Es bueno, ¿eh? Conducción temeraria bajo los efectos de una droga. Esos son dos delitos, pero hay más. ¿Qué? Estás ofreciendo drogas a menores. No, yo no soy camello, eso sí que no. ¿No? Te leo un chat que tuviste con una menor. Le dices, tengo una marihuana de escándalo y ella contesta, paso, no fumo y tú insistes. No me lo creo, voy a tu portal. Mira, Francisco, todo esto son chorradas, ¿vale? Lo gordo es que eres la última persona con la que habló María Huarte. Y encima le dices, voy a tu portal. Pero yo no tengo nada que ver con esto, nada. ¿Dónde estabas a la hora de la mañana del viernes? Yo fui a su portal y ella bajó. Pero se tenía que ir a otro sitio y yo me volví. ¿Dónde dices que iba a ir a ver? Al edificio de los bloques rojos que queda en la zona de Diego de León. Que allí vivía su novio y que no le iba a gustar nada verme. Tiene novio. Un menor desaparece y tú te quedas con toda la información. No dices nada a la policía, ¿no? Pero si yo pensé que el último en verla había sido su novio. ¡Se fue con él! Tienes encima un marrón de cojones, Francisco. Llévatelo, anda. ¡Coño!